¡Hm! ¡Kasudomo! ¡Hm! 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 Es decir, es un semidios, cosa que ya está confirmado en el propio manga. Por otro lado también se nos dice que su verdadero nombre es Setanta y él obtiene su sobrenombre de Kuchulain después de matar al perro guardián de Kulan y prometer que lo reemplazaría como protector. Kulan decidió entrenarlo y criarlo como guerrero por lo que la druida Catbat se encargó de entrenarlo. Dentro de las habilidades que podemos esperar de Kuchulain se encuentran la contorsión o la transformación. Ya que se decía que Kuchulain tenía la capacidad de cambiar su apariencia física durante la batalla, volviéndose más fuerte y temible para sus oponentes. Esta habilidad le permitía adoptar una apariencia feroz y aterradora en el campo de batalla, lo que le otorgaba una ventaja única sobre sus enemigos. La verdad es que esta capacidad de adaptarse a sus enemigos me suena bastante lógica sobre todo si quieres hacerlo brota. Tal vez veamos en Kuchulain alguna capacidad para adaptarse a cada estilo de pelea, algo así como lo hace Mahoraga. Es decir, recibiendo ataques y adaptándose. Creo que podría ser una buena manera de hacer que Kuchulain pueda imponerse al resto de dioses que son extremadamente poderosos. Pero bueno, ahora también hablaremos de su arma, que de hecho ya fue presentada en el manga. Y bueno, en la mitología se comenta que su arma es Gaebul, estando hecha de la punta de un hueso de ballena. Y que este lanzaba como una técnica especial que lo hacía prácticamente imposible de extraer una vez que perforaba el cuerpo de su objetivo. Así es como recordaremos vimos esta especie de tronco que traía Kuchulain, por lo que es bastante probable que esta arma se respete. Es decir, que realmente lo que estamos viendo sea un hueso de ballena. El cual como vemos es un arma extremadamente peligrosa que puede acabar con su objetivo perforándolo. Creo que esto podría ser interesante. Además, como dato adicional, su cabeza emana la luz del héroe, signo de los semidioses. Representando también una especie de culto solar masculino. Básicamente lo que quiero llegar con esto es que a pesar de que no existe un dios solar en la mitología celta. Si es que lo existiera, este sería el mismísimo Kuchulain. Por lo que sí, esto conecta demasiado con aquel que será su contrincante. Ya que ahora pasamos con el segundo dios que también ya ha sido presentado. Es decir, el mismísimo Ra. Ya que Ra es una de las deidades más importantes y veneradas en el Antiguo Egipto. Asociado con el sol, el poder, la creación y el ciclo de la vida. La historia más conocida sobre Ra es su viaje diario a través de los cielos en su barca solar. Iluminando el mundo con la luz y calor. Ra era considerado el creador del mundo y de todas las criaturas vivientes. Y se pensaba también que era el mismo sol. Se dice que Ra dejó la tierra que antes gobernaba directamente y ascendió al cielo. Y bueno, ya vimos que parte de esta historia se contó en el capítulo. Es decir, que Ra era un dios tan antiguo que ayudó en la creación de la humanidad. Aunque después se rebeló contra ella. Pero bueno, ahora pasando a hablar un poco de las habilidades que podemos esperar de Ra. Como mencioné antes, se nos dijo que cabalgaba en su barca por los cielos a lo largo del día. Y descendía al inframundo al atardecer. En el inframundo era atacado cada noche por la serpiente gigante Apophis. Que intentaba impedir que el sol saliera. Y de este modo destruir la vida en la tierra. Esto me lleva a pensar que es bastante probable que Apophis pueda hacer algún ataque especial de Ra. Simbolizando principalmente la parte oscura de este personaje. Y una de las razones por la que a final de cuentas sucumbió a querer destruir a la humanidad. Por otro lado, también como sabemos, Ra era considerado un dios supremo con dominio sobre la luz, la vida, la muerte y el renacimiento. Se creía que Ra tenía el poder de otorgar vida e influir en el destino de los mortales. Ahora hablando un poco de cuál arma podría ser la elegida para el mismísimo Ra. Ya que esto todavía no lo sabemos. Directamente una puede ser el ojo de Ra. Ya que Ra no posee un arma legendaria. Sin embargo, la historia cuenta que Ra envejeció y sus súbditos humanos empezaron a planear su deposición. Ra se enfadó por esta razón y junto a su consejo de dioses decide castigar a los humanos por su ingratitud. Es por eso que Ra convoca al ojo de Ra. Normalmente personificado como una diosa que cumple las órdenes de Ra. O se libera de su control para causar estragos. En cualquier caso, el ojo de Ra siempre trae consigo alguna forma de transformación. Básicamente hablando de la diosa que se libera. Esta es llamada Hathor. Cuyo propósito como mencioné antes. Es destruir a la humanidad. Y al momento de liberar se mata a miles de personas. Por lo que finalmente Ra se arrepiente por esta situación. Sin embargo, Hathor ha perdido la razón convirtiéndose en Sekhmec. Y no puede escucharlo. Por ello Ra crea un plan para emborrachar a la diosa. Esta se desmaya y se despierta como Hathor. Esto si tomamos como arma al ojo de Ra. Podría ser un ataque especial. Es decir, los dos lados de esta diosa. Hathor y Sekhmec. Podrían ser directamente ataques especiales de Ra. Esa es una gran posibilidad. Pero bueno, continuando con el resto de dioses. Ahora pasamos con otro personaje que también ya fue presentado al menos en diseño. Y que creo que es bastante familiar para la mayoría. Debido a que su historia es la que dio origen en parte al mismísimo Goku. Así es, estoy hablando del dios Sungukon. Ya que Sungukon también es conocido como el Rey Mono. Es un personaje legendario de la literatura china. Y una figura central en la novena clásica El Viaje al Oeste. Sungukon es un mono celestial. El cual se convierte en un héroe. Al embarcarse en un viaje épico hacia India. Para obtener escrituras sagradas budistas. La historia de Sungukon comienza cuando nace de una piedra mágica. A lo largo de su viaje se convierte en el Rey Mono. Y desafía a los dioses con sus travesuras y astucia. Uno de los momentos más destacados de la historia de Sungukon. Es su enfrentamiento con Buda. Donde es encarcelado bajo una montaña por 500 años. Como castigo por sus travesuras y su arrogancia. Sin embargo Sungukon finalmente encuentra la redención. Y se convierte en un devoto seguidor del budismo. Lo que me pregunto aquí. Es en qué situación se va a encontrar Sungukon con Buda. Es decir. Mantendrá rencor porque lo encerró bajo una montaña tanto tiempo. O por otro lado ya será su fiel seguidor. Será interesante ver. Además de que otra queja que tengo. Es que como se menciona en su historia. Obviamente este es un mono. Y honestamente como ya sabemos. En el diseño no hay ningún rastro de mono. Lamentable la verdad. Pero bueno. Ahora pasemos a hablar de las habilidades que podría tener Sungukon. Ya que una de ellas principalmente. Es la transformación. Debido a que este tiene la habilidad de transformarse. En diferentes objetos. Animales o personas. Puede cambiar su apariencia a voluntad. Y utilizar esta habilidad. Para engañar a sus enemigos. Y superar desafíos. La siguiente habilidad. Es volar en una nube mágica. Ya que esta le permite moverse rápidamente. De un lugar a otro con extrema facilidad. Ya ven por qué dije que se parecía a Goku. También tiene nube voladora. Me encantaría que esta fuera agregada. Por otro lado. El rey mono. Posee una fuerza inmensa. Que le permite realizar proezas físicas increíbles. Como levantar objetos pesados. Derrotar a poderosos enemigos. Y superar obstáculos con facilidad. Y bueno por último. Hablemos de su arma principal. Una que de hecho también. Ya fue presentada en el manga. Y estoy hablando del mismísimo bastón de hierro. Ya que esta arma. Es también conocida. Como el báculo de los monos. O báculo sagrado para los cuates. Es un arma mágica. Que puede cambiar de tamaño a voluntad. Puede ser tan pequeña como un alfiler. O tan largo como el cielo. Lo que le otorga a Sungukon. Una ventaja única en la batalla. Y en la superación de desafíos. Así es sin duda alguna. Creo que esta arma. Podría ser bastante interesante. A la hora de verla en combate. Pero bueno. Ahora pasamos con el siguiente dios. Y de hecho es el que va a enfrentar a Sungukon. Y estoy hablando del mismísimo Prometeo. Ya que Prometeo es conocido. Como un titán. Que desafió a los dioses olímpicos. Y fue castigado por robar el fuego divino. Y dárselo a la humanidad. Prometeo utilizó barro. Para crear a unos seres. Más delicados y complejos. Que casi recordaban a la imagen de los dioses. Los hombres. Prometeo robó una chispa del carro de Helios. Dios del sol. Y se la entregó a los hombres. Para que pudieran usar el fuego a placer. Y estar más igualado respecto a los dioses. Así es. Es curioso que Prometeo luche por un puesto. Para derrotar a la humanidad. Siendo que en su mitología. Realmente Prometeo está del lado de los humanos. Pero bueno. Vamos a ver cómo se representa todo esto. De cualquier forma. Dentro de sus posibles habilidades. Estas podrían estar fundamentalmente basadas. En la parte de la historia. Que cuenta acerca de los castigos impuestos a Prometeo. Ya que robar el fuego. Provocó la ira de Zeus. Por lo cual Prometeo recibió castigos. Realmente terribles. Número 1. Prometeo fue encadenado a una roca. En el caucaso. Donde un águila devoraba su estómago. Todos los días. Solo para que este volviera a crecer. Lo cual a su vez. Podría indicar. Que tiene ciertas habilidades regenerativas. Que podrían aparecer en este personaje. Por otro lado también Zeus ordenó a Hephaestus. Que creara la primera mujer. Pandora. Y se la ofreció a Prometeo como esposa. Pero este la rechazó temiendo que fuera una trampa. En resumen. En su boda con Epimeteo. Pandora recibió una vasija. Que nunca debió abrir. Pero lo hizo. Y liberó todos los males que cayeron en la humanidad. Dañando lo más preciado para Prometeo. Eso también podría tomarse como un poder especial de Prometeo. Es decir Pandora. Para hacer referencia a este castigo. Así es la famosa caja de Pandora. Podría ser algo que Prometeo podría llegar a utilizar. Ya que hay que recordar. Que en varias ocasiones. Los dioses utilizan ataques con hombres de personajes. Que fueron importantes en su historia. Y bueno por último. Hablando de la posible arma de Prometeo. Este no tiene ningún tipo de arma. Pero al ser su relación con el fuego. Lo más importante de Prometeo. Es bastante posible. Que él tenga algún poder de fuego. Y su estilo de pelea se basa en esto. De hecho hay un personaje bastante similar. A Seto Kaiba. Que todavía no hay información de quién podría ser. Pero creo que Prometeo podría ser una opción. Y bueno ahora continuamos con el siguiente dios. Que es el mismísimo Susaku. Ya que Susaku es conocido como el pájaro vermellón. O el ave fénix rojo. Es uno de los cuatro símbolos de la mitología china. Que representa a los guardianes de las cuatro direcciones cardinales. Cada uno de estos guardianes. También está asociado con una estación del año. Y un elemento. Visto como el ave fénix. Representa el sur. El verano. Y el elemento del fuego. Este personaje tiene sus orígenes. En la antigua mitología china. Y se ha integrado en la cosmología taoísta y budista. Su imagen y simbolismo. También se extendieron a Japón y Corea. Donde es conocido como Susaku y Juhak respectivamente. En estas culturas. Susaku es visto como una deidad protectora. Y un símbolo de nobleza y belleza. Dentro de las habilidades que podemos encontrar de Susaku. Están número uno. El control del fuego. Ya que como símbolo del fuego. Susaku tiene habilidad de controlar y manipular el fuego. Esto se manifiesta en la capacidad de generar llamas. Así como de resistir el calor y las quemaduras. También tenemos la resurrección. Ya que similar a la leyenda del ave fénix. Susaku tiene la capacidad de renacer de sus cenizas. Esta habilidad lo convierte en un símbolo de inmortalidad y renovación. Por último también tiene protección y defensa. Ya que Susaku actúa como protector del sur. Defendiendo a la humanidad contra los espíritus malignos. Y las fuerzas negativas. Por otro lado hablando de su arma. Aunque Susaku no suele estar asociado con armas específicas. Como las deidades de otras mitologías. Su arma más importante es su propia esencia. Y las habilidades que le otorga el fuego. Directamente tomando en cuenta la relación de Susaku con el ave fénix. Podríamos suponer que este podría tener algunas alas para volar. Y lanzar ataques aéreos. O también al más por estilo de Hawks. Lanzar algunas de sus plumas cortantes. O usarlas como espada. Creo que eso podría ser interesante para Susaku. Y bueno directamente como mencioné. En términos de apariencias. Susaku es típicamente representado. Como un pájaro fénix. De color rojo o vermellón. A menudo con una larga cola. Y plumas majestuosas. Que representan las llamas del fuego. Su apariencia imponente y bella. Es un símbolo de nobleza y poder. Este sigue siendo una figura importante de la cultura asiática. Representando la virtud, la gracia y la eterna renovación. Por lo que si podría llegar a tener una apariencia muy similar. A lo que vimos con Apolo. Aunque bueno yo apuesto que si le deberían de poner alas. Ya veremos. Por otro lado ahora pasamos con su rival. El cual será el mismísimo Dios Indra. Un personaje que de hecho ya fue presentado en la historia de Shiva. Y que ahora va a tener su propia participación. Sin duda alguna este personaje tiene mucho potencial. Y debido a que va a enfrentar a Susaku. Yo apuesto todo a que Indra le va a ganar. Pero bueno ya veremos. De cualquier forma. Indra es una de las deidades más importantes del panteón hindú. Y es conocido como el rey de los dioses. Y el señor de los cielos. Su historia, habilidades y armas. Lo convierten en una figura central. De la mitología védica e hindú. Indra aparece en los textos más antiguos de la India. Los Vedas. Especialmente en el Rig Vedá. Donde se le menciona con frecuencia. Es el dios del cielo, la lluvia y las tormentas. También es conocido por ser el guerrero más poderoso de los dioses. Es hijo de Díazpita, el cielo. Y de Privit, la tierra. Uno de los mitos más famosos de Indra. Es su batalla contra Vritra. Un dragón demoníaco que impedía que las aguas de los ríos fluyeran. Indra mató a Vritra con su arma. Liberando las aguas y salvando a la humanidad. Esta victoria lo estableció como el dios de la lluvia y la fertilidad. Crucial para la vida agrícola de la India antigua. Dentro de las habilidades que podemos encontrar para Indra. Y también conectando un poco con lo que hemos visto en Shumatsu. Una de las primeras es el control del clima. Ya que Indra tiene la capacidad de controlar el clima. Particularmente la lluvia y las tormentas. Esto lo convierte en una deidad crucial para la agricultura y la prosperidad. Por otro lado también tiene poder de guerrero. Ya que Indra es conocido por su valentía y fuerza en la batalla. Es un líder nato y un estratega brillante. Por otro lado también Indra actúa como el protector tanto de los dioses como de los humanos. Defendiendo los contrademonios y fuerzas malignas. Hablando ahora específicamente de su arma. El arma más famosa de Indra es el Vahra. También conocido como el rayo. Ya que este es descrito como un arma de poder inmenso. Capaz de destruir incluso a los enemigos más poderosos. Es a menudo representado como un cetro con forma de rayo. Y es símbolo de firmeza y poder divino. Pero bueno ahora sí pasamos con el próximo dios. El cual es el mismísimo Nesha. Del cual honestamente hay demasiada información al respecto. Ya que Nesha es una de las deidades más populares en la mitología china. Es un dios guerrero y protector. Y su historia está llena de elementos de heroísmo, rebelión y redención. Nesha también es conocido como Nasha. Según la leyenda su nacimiento fue extraordinario. Su madre Lady Jean lo llevó en su vientre durante 3 años y 6 meses. Y cuando finalmente nació salió del vientre de su madre como un niño ya desarrollado. Podía caminar y hablar. Lo cual causó gran asombro. Desde temprana edad Nesha mostró habilidades extraordinarias. Y un espíritu indomable. Uno de los incidentes más famosos de su infancia. Fue cuando mató al hijo del rey dragón del mar del este. Aowang. Después de varios conflictos con su padre y otros dioses. Entonces Nesha finalmente se sacrificó para salvar a su familia y a la humanidad. Pero fue resucitado por el inmortal Taiji Zenren. Quien le dio un nuevo cuerpo hecho de lotos. Y lo convirtió en un dios guerrero. Dentro de las habilidades de Nesha. Encontramos en primera instancia. Que Nesha es un maestro de las artes marciales y el combate. Y se considera un guerrero formidable. Por otro lado también después de su resurrección. Nesha adquirió la habilidad de transformarse y regenerar su cuerpo. Lo que lo hace prácticamente inmortal. Por otro lado Nesha también tiene control sobre varios elementos. Y es especialmente asociado al fuego y al agua. Debido a sus armas y habilidades. Y precisamente hablando de sus armas. Este posee demasiadas armas. Pero bueno solo mencionaremos las más importantes. Ya que en primera instancia Nesha tiene una lanza de fuego. La cual es una lanza que puede generar y controlar el fuego. Usada para enfrentar a sus enemigos con gran eficacia. También tiene los aros del universo. Ya que Nesha tiene dos anillos dorados. Que puede lanzar como armas. Estos anillos tienen propiedades mágicas. Y son extremadamente poderosos. Algo así como Shang-Chi. Por otro lado también tiene las ruedas de viento y fuego. Estas son dos ruedas que Nesha usa debajo de sus pies. Permitiéndole volar y moverse a velocidades increíbles. Las ruedas también pueden ser usadas como armas arrojadizas que causan destrucción. Y por último Nesha tiene las cintas de seda. Siendo estas cintas mágicas que pueden expandirse y contraerse a voluntad. Utilizadas para atrapar y atar a sus enemigos. Directamente hablando de la apariencia de Nesha. Este es usualmente representado como un joven guerrero. A menudo con un atuendo colorido. Y con sus armas icónicas. Suele ser mostrado montado en sus ruedas de viento y fuego. Con una expresión de valentía y determinación. Pero bueno ahora pasando con el rival de Nesha. Este se enfrentará a la mismísima Morrigan. Una diosa que también ya fue presentada actualmente en el manga. Y por lo que vimos está mamadísima. Pero bueno esta es una diosa importante de la mitología celta. Especialmente dentro del panteón irlandés. Es conocida por sus asociaciones con la guerra, la muerte, la profecía y la soberanía. Morrigan es a menudo vista como una figura triple. Que representa tres aspectos diferentes de la misma deidad. Bad, Macha y Nemain. Cada uno personifica diferentes aspectos de la guerra y la muerte. Morrigan es conocida por adoptar la forma de un cuervo o un cuervo carroñero en ciertos mitos. En las leyendas Morrigan a menudo interactúa con héroes celtas. Especialmente Cuchulain. A quien profetiza su muerte. También es conocida por su relación con el Dagda. Uno de los dioses principales de la mitología celta. Con quien tiene una relación romántica en algunos relatos. Y bueno es bastante curiosa esta posible relación que tenga con Cuchulain. Ya que esto nos haría ver que tal vez un enfrentamiento entre ellos es posible. Aunque tomando en cuenta como está dividido el torneo. Si es que se llegan a encontrar en un combate. Esto tendría que ser hasta la semifinal. De cualquier forma me llama la atención que Morrigan pueda llegar a profetizar la muerte de Cuchulain. Tal vez lo haga si es que este se enfrenta a Zeus. Pero bueno ya veremos. De cualquier manera ahora pasemos a hablar de las posibles habilidades de Morrigan. Ya que Morrigan puede transformarse en diversos animales. Especialmente en cuervos y lobos. Este poder le permite espiar a sus enemigos y moverse sin ser detectada. Por otro lado como comenté antes. Tiene la capacidad de prever el futuro. Especialmente las muertes y las batallas. A menudo advierte o maldice a los guerreros con visiones de su muerte. La verdad es que creo que esta es una cualidad que me gustaría que adaptaran de Morrigan. Es decir que pueda ver el futuro. Y que pueda predecir quien va a ganar o perder un combate. Eso sería muy interesante. Y por último Morrigan puede influir en el resultado de las batallas mediante maldiciones y hechizos. Su presencia en el campo de batalla es vista como mal augurio para los enemigos. Así es sin duda alguna esto también es muy interesante. Pero bueno pasando a hablar sobre el arma de Morrigan. Ella no es conocida específicamente por portar un arma en particular. Ya que su poder radica más en sus habilidades mágicas. Y en su capacidad de cambiar de forma. Sin embargo en algunas representaciones. Se le ve llevando una espada o una lanza. Símbolos de su papel como diosa de la guerra. Directamente algo curioso. Es que Morrigan suele ser descrita como una figura imponente y aterradora. A menudo vestida de negro. Cuando se muestra en su forma humana. Puede parecer como una mujer joven y hermosa. O como una anciana aterradora. Dependiendo de la situación. En su forma animal. Es comúnmente representada como un cuervo o un cuervo carroñero. Que se alimenta de los muertos en el campo de batalla. Estas representaciones simbolizan su conexión con la muerte y la guerra. Pero bueno como dije. Lo que vimos de Morrigan en el manga no se parece mucho. Tal vez si adapten también esta cualidad de transformarse. Pero no lo sé. No solemos ver muchas transformaciones en este manga. De cualquier manera ahora si continuamos con el siguiente dios. El cual es el mismísimo Aura Mazda. Otro de los personajes que ya hemos visto. Y que de hecho es el que tiene dos caras. Esta es la deidad suprema del Zoroastrismo. Una de las religiones más antiguas del mundo. Que se originó en Persia. Aura Mazda es visto como el creador del universo. Y la fuente de toda bondad y la verdad. El Zoroastrismo sostiene que hay una deidad suprema. Aura Mazda. Creador y mantenedor de las cosas. Sus seguidores expresan su fe a través de los principios de buenos pensamientos. Buenas palabras y buenas obras. Aura Mazda creó el mundo y todas las criaturas. Y es la personificación de la verdad, la justicia y la sabiduría. En la cosmogonía Zoroastrista. Aura Mazda es el eterno luchador contra Angra Mainu. El espíritu maligno que representa el caos y la mentira. Y la verdad es que hablando específicamente del diseño de Aura Mazda. Directamente lo que vemos en su historia. Es que él se encarga de mantener el equilibrio. Por lo que tiene sentido que dos entidades se encuentren dentro de su mismo cuerpo. Es decir Aura Mazda como tal y también Angra Mainu. Creo que esa podría ser la razón de su diseño. Pero bueno pasando a hablar un poco de sus poderes o habilidades. Aura Mazda es el creador del universo y de todas las cosas buenas. Su poder creativo es absoluto y omnipotente. También posee conocimiento infinito. Y es consciente de todos los pensamientos y acciones de los seres vivos. Por otro lado Aura Mazda no es conocido por portar armas en el sentido físico. Ya que su poder es más espiritual y moral. Su principal arma es el concepto de Asha. Es decir la verdad y el orden cósmico. El Asha guía a los humanos hacia el camino correcto. Y mantiene el equilibrio y la armonía en el universo. La verdad es que con la descripción que tenemos de este personaje. Honestamente no tengo muy claro que tipo de habilidades va a tener. Ya que simplemente se presenta como el creador alguien muy espiritual. Pero honestamente no sé que es lo que vaya a pasar. Aunque lo que si tengo claro es que podría estar guardando el equilibrio entre sus dos personalidades. Pero bueno ahora pasamos con el dios retador. Que es el mismísimo Muramasa. Al cual tal vez algunos lo conozcan por ser un personaje muy importante en Fate. Directamente lo extraño es que Muramasa no es como tal un dios. Sino un famoso herrero japonés de la era Sengoku. Conocido por sus espadas de gran calidad y su supuesta maldición. Muramasa Sengoku fue un herrero de espadas activo durante el periodo Muromashi en Japón. Fundó la escuela de espadas Muramasa. Que produjo alguna de las katanas y armas de filo más famosas y temidas de Japón. Las espadas de Muramasa eran altamente valoradas por su filo, dureza y calidad en combate. Sin embargo las espadas Muramasa también adquirieron una reputación oscura y siniestra. Según la leyenda Muramasa embulló sus espadas con una parte de su propia locura. Lo que llevó a que se creara la creencia de que sus espadas estaban malditas y tenían sed de sangre. Estas espadas eran conocidas por causar desgracia a sus propietarios y a sus familias. Es por eso que dentro de las habilidades que podemos mencionar de Muramasa. Están pues que Muramasa era un herrero excepcional. Conocido por su habilidad de crear espadas con un filo extremadamente agudo. Y una dureza notable. También introdujo técnicas y diseños innovadores en la forja de espadas. Lo que resultó en armas superiores de calidad y rendimiento. Básicamente el arma más importante de Muramasa fue la katana. Ya que esta arma era una de sus principales creaciones. Debido a que estas espadas eran famosas por su filo excepcional y durabilidad en combate. Además de que se dice que las espadas de Muramasa eran tan afiladas. Que podían cortar casi cualquier cosa con facilidad. Sumándole el hecho a la habilidad que podían llevar este tipo de espadas. Muramasa como individuo histórico no tiene descripciones visuales detalladas que hayan sobrevivido. Sin embargo en la cultura popular y en las leyendas. Se representa a menudo como un herrero obsesivo y quizá un poco loco. Imbuido en una intensidad feroz y una dedicación absoluta en su arte. La verdad es que me llama la atención la inclusión de Muramasa en esta situación. Pero supongo que se va a encargar de cumplir con el rol de espadachín en este torneo. Aunque si les soy honesto yo creo que en este combate va a ganar Aura Mazda. Pero bueno ya veremos. Ya que ahora pasamos con el siguiente dios. El cual es el mismísimo Enmadaio. Y una vez más referencia a Dragon Ball. Para todos aquellos que lo han visto creo que conocerán este dios. Ya que es él el que se encargaba de recibir las almas que pasaban al otro mundo. Y es que se nos comenta que Enmadaio conocido como Yama en otras tradiciones asiáticas. Es el dios del inframundo. Y el juez de los muertos en la mitología budista y la religión tradicional japonesa. Enmadaio reside en el infierno. Y es responsable de juzgar a las almas de los fallecidos. Él determina su destino en el más allá. Decidiendo si serán castigados por sus pecados o recompensados por sus virtudes. Básicamente dentro de las habilidades que podríamos tener de Enmadaio. Se encuentran que Enmadaio tiene la capacidad de ver todos los hechos cometidos por las almas de los difuntos a lo largo de su vida. Utiliza esta información para juzgar sus acciones y determinar su destino. Creo que esta cualidad sería muy interesante por parte de Enmadaio. Es decir que con solo enfrentar a su oponente ya pudiera tener toda la información de su vida. Eso sería terriblemente roto. Pero bueno veremos si sucede. Ya que también Enmadaio posee un conocimiento profundo y detallado de los pecados y virtudes. Lo que permite evaluar justo y equitativamente a cada alma. Por último como gobertante del inframundo Enmadaio tiene control absoluto sobre los diferentes niveles del inframundo. Y los castigos que se ponen en ese lugar. Hablando específicamente ahora del arma que podría portar Enmadaio. A menudo se representa con un bastón o una vara del juicio. Que simboliza su autoridad para juzgar a las almas. También se le puede ver con un libro o pergamino en el que están registradas todas las acciones de las personas. Lo que le permite evaluar sus vidas con precisión. Hablando de su apariencia Enmadaio es típicamente representado como una figura imponente y severa. Con un rostro que puede ser tanto humano como demoníaco. A menudo se le muestra con una corona o un tocado que simboliza su estatus de rey del inframundo. Sus ropas suelen ser la de un juez o un rey. A veces con detalles ornamentados que reflejan su poder y autoridad. En algunas representaciones tiene una expresión amenazante. Y se le ve acompañado de demonios o espíritus. Que asisten en la administración del castigo a las almas condenadas. Y bueno sin duda alguna su versus es uno de los que más me llama la atención. Ya que Enmadaio se va a enfrentar al mismísimo Shinigami. Ya que en la mitología japonés los Shinigamis son dioses o seres sobrenaturales. Que invitan a los seres humanos hacia la muerte. O inducen sentimientos de querer morir. Durante el periodo Edo en la edad media estos dioses de la muerte infundían susurros suicidas entre los japoneses. Atormentando con sus horrores durante siglos. Aparecieron como entidades ominosas que influían en la vida de las personas. Y se relacionaron profundamente con la cultura y la superstición japonesa. Algunos son dioses benevolentes que ayudan a las almas a encontrar paz en el más allá. Mientras que otros son más malévolos y buscan causar sufrimiento a los vivos. Un ejemplo de un Shinigami claramente sería el mismísimo Ryuk. Siendo este el dios de la muerte de Death Note. Creo que un diseño como ese sería completamente brutal. Pero bueno ahora pasando con las habilidades del dios Shinigami. Los Shinigamis son seres espirituales con altos niveles de energía espiritual. Capaces de manejar y canalizar esta energía de forma innata. Se encargan de mantener el equilibrio en el flujo de las almas en el mundo. Decidiendo el destino de los humanos al conceder la vida o llevar a cabo la muerte. Además poseen la capacidad de recolectar y archivar las almas de aquellos que estén a punto de morir con diferentes herramientas. Desempeñando un papel crucial en el ciclo de la vida y la muerte. Claramente todos portan su Death Note. Eso está clarísimo. Como mencioné antes creo que este dios está muy relacionado con Enmadaio. Ya que básicamente el Shinigami los mata y Enmadaio los recibe. Algo bastante curioso. Pero bueno hablando acerca del arma que podría portar el Shinigami. Una de las armas importantes asociadas con los Shinigamis es la guadaña. Similar a la representación occidental de la parca. Los Shinigamis utilizan la guadaña como herramienta para recolectar las almas de aquellos que están a punto de morir. Esta arma simbólica representa su papel como entidades encargadas de guiar a las almas al más allá. Y mantener el equilibrio entre la vida y la muerte. Hablando acerca de la apariencia de los Shinigamis. En la mitología japonesa los Shinigamis tienen la capacidad de adoptar cualquier apariencia. A menudo se les describe como seres invisibles para la mayoría de las personas. A excepción de aquellos con una conexión especial con la muerte. Su representación visual puede variar. Y en algunas interpretaciones se les muestra con una apariencia sombría y ominosa. Que refleja su asociación con la muerte y el mundo espiritual. Como dije creo que para mi Ryuk es el diseño perfecto. Lamentablemente Shumatsu nunca adapta apariencias monstruosas. Y a todos los vuelve juzgandos. Por lo que creo que también la apariencia de Ryuk humana podría ser bastante interesante de ver. Pero bueno veremos que es lo que sucede. Y ahora pasamos con el siguiente dios. Que es uno de los que más me llamó la atención. Ya que si ahora es el turno de Leviatán. Siendo Leviatán una criatura mítica que tiene su origen en la mitología judía. Se menciona en varios libros de la biblia hebrea. Y se relaciona con el Lotán. Un monstruo primitivo de las tribus cananeas. Según las leyendas el Leviatán posee habilidades extraordinarias. Se dice que es una criatura gigantesca con forma de serpiente marina. Que puede escupir fuego y humo. Se menciona que ninguna arma puede perforar sus poderosas escamas. Lo que lo convierte en una criatura indomable e impenetrable. Directamente es curioso como van a representar a Leviatán. Ya que como acabo de mencionar en la mitología. Este es mostrado como una bestia inmensa. Pero como dije en Shumatsu no Valkyrie no acostumbran esto. Así que supongo que le van a dar una forma humana. Y aquí me pregunto si es que tendrá alguna especie de arma. Particularmente me encantaría que presentaran la forma monstruosa. Ya que Leviatán es descrito como una criatura marina gigantesca y poderosa. En diferentes relatos se le atribuyen características como una piel firme e impenetrable. La capacidad de ser pescado, atado o contenido de alguna manera. Su apariencia se asocia con la elegancia y el poder. Con un corazón duro como una roca. En algunas descripciones se compara su presencia con la de un dragón que escupe fuego y humo. Pero bueno ya veremos como es que Shumatsu representa a Leviatán. Tengo mucha curiosidad al respecto. Y el rival de Leviatán es el mismísimo Belial. El cual es conocido como un poderoso demonio y príncipe del infierno. En diversas tradiciones religiosas. En la literatura apócrifa judía. Se le presenta como un ser real con una historia de fondo. Se le atribuye haber sido uno de los ángeles que siguió a Satanás en su caída. Según se menciona en varios libros casídicos como el libro de los jubileos. Ahora hablando con respecto a sus habilidades. Belial es descrito como un demonio poderoso vinculado con la independencia. La autosuficiencia, el orgullo y la realización personal. En la mitología se le considera capaz de influir en la maldad, la corrupción y tentar a los seres humanos hacia el mal. Sus habilidades radican en la capacidad de engañar y corromper. Promoviendo la desobediencia y la rebelión. Hablando sobre el arma que podría aportar Belial. Su poder radica en la influencia maligna y su habilidad para corromper y tentar a las personas. Hacia el mal. Por lo que directamente no sé cómo Belial va a enfrentar a Leviatán. Creo que sus características son demasiado diferentes. Pero bueno ya veremos. Hablando de su apariencia Belial es representado como un ser enigmático y maligno de la mitología. Aunque no se detalla una descripción física específica. Se le asocia comúnmente con una apariencia monstruosa o demoníaca. Que refleja su naturaleza malévola y su conexión con el inframundo. Su presencia suele evocar miedo y temor en quienes lo invocan o se enfrentan a él. Pero bueno ahora continuamos con el siguiente dios. El cual es uno de mis favoritos y la verdad a este le tengo demasiada fe. Ya que si estoy hablando del mismísimo Surtur. Ya que Surtur es un poderoso dios del fuego de la mitología nórdica. Según las leyendas es el líder de los gigantes de fuego. Y desempeña un papel crucial en el Ragnarok. La batalla final para los dioses asgardianos. Y las fuerzas del caos. Se le considera una figura imponente y temible. Que desencadenará la destrucción del mundo al desatar su poder en la batalla final. Hablando de las habilidades de Surtur. Surtur es conocido por sus habilidades relacionadas con el fuego y la destrucción. Se le atribuye una fuerza sobrenatural. Y una capacidad para controlar las llamas de manera descomunal. Además es considerado un estratega astuto. Y un guerrero formidable en el combate. Sus habilidades están estrechamente ligadas al fuego. Que representa su esencia y poder en la mitología nórdica. Hablando del arma de Surtur. Una de las armas más importantes asociadas a Surtur. Es su espada ardiente. Se dice que esta espada tiene un gran poder. Y está destinada a desencadenar el Ragnarok. La batalla final. Su espada es un símbolo de su dominio sobre el fuego. Y su papel en la destrucción del mundo. Ya que es capaz de incendiar todo a su paso. Y desencadenar el caos en la batalla final. Ahora hablando de la apariencia de Surtur. Este es conocido como un ser imponente. Con una apariencia feroz. Su cuerpo está envuelto en llamas constantes. Y su mirada brilla intensamente con el fuego infernal. Se le presenta como un gigante de fuego. Con una presencia intimidante y poderosa. Que refleja su papel como líder de los gigantes de fuego. En la mitología nórdica. Más que nada yo conozco a este personaje por Marvel. Y honestamente espero que se respete su apariencia. Ya que si lo hacen humano otra vez. En serio me voy a decepcionar demasiado. Quiero ver a Surtur en todo su esplendor. Espero que lo puedan mostrar. Y bueno aquel que va a enfrentar el mismísimo Surtur. Es a Hidra. La cual pertenece a la mitología griega. La Hidra de Lerna. Era un antiguo y despiadado monstruo acuático. Catatónico con forma de serpiente. Su historia está estrechamente relacionada. Con la figura heroica de Heracles. La Hidra era criada por Hera. La esposa de Zeus. Para vengarse de Heracles. Quien era hijo nacido de una de las tantas infidelidades de Zeus. Heracles se enfrentó a la Hidra. Como parte de sus 12 trabajos. Impuestos por el rey Euristeo. La verdad es que esto me llama la atención. Ya que como Heracles apareció en Shumatsu. Supongo que si nos muestran el pasado de Hidra. Probablemente ambos están relacionados. Pero bueno hablando sobre las habilidades de Hidra. Esta era conocida por su capacidad especial de regeneración. Cuando una de sus cabezas era cortada. Inmediatamente le crecían dos nuevas en su lugar. Esta habilidad de regeneración hacía que derrotar a la Hidra fuera extremadamente difícil. Ya que el héroe debía encontrar la forma de vencer su constante regeneración para poder matarla. Hablando sobre un arma de Hidra. Realmente ya no posee un arma. Ya que también se trata de una bestia. La cual cuenta con aliento venenoso. Y múltiples cabezas venenosas. Esas son sus principales armas naturales. Aunque eso sí. La manera en la que Heracles finalmente derrotó a la Hidra. Fue utilizando una antorcha para quemar los cuellos cortados de la Hidra. Evitando así su regeneración. Y la verdad es que con esta manera de derrotar a Hidra. Y enfrentando al mismísimo Surtur. Creo que Hidra tiene una desventaja realmente abismal. Sobre todo tomando en cuenta que Surtur usa su espada de fuego. Y la verdad es que esta batalla está totalmente decidida. Y si soy honesto yo sí prefiero que gane Surtur. Pero bueno ya veremos qué pasa. Hablando sobre la apariencia de la Hidra de Lerna. Era una serpiente acuática de enorme tamaño. Con múltiples cabezas aterradoras. Y un aliento venenoso. Según las representaciones. Las cabezas de la Hidra. Podrían ser 3, 5, 7, 9 o incluso más. Dependiendo de la fuente. Cada cabeza tenía ojos brillantes y afilados dientes. Y su cuerpo serpentino. Habitaba en las profundidades de lagos cerca de Naupia. Pero bueno básicamente. Este sería el último dios participante en este torneo. Y bueno espero que toda esta información les haya interesado. La verdad es que fue un tanto difícil armar todo este video. Y investigar acerca de todos los dioses. Pero la verdad es que yo también tenía mucha curiosidad al respecto. Y sin duda alguna hay varios combates que tienen mucho potencial. Aunque también veo algunos otros que tal vez ya están decididos. Independientemente si las cosas salen como lo pienso. Me encantaría ver el combate de Leviatán contra Surtur. Creo que ese podría ser un cruce realmente impresionante. El agua contra el fuego. Pero bueno de cualquier manera. Me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. Si quieren agregar alguna teoría o dato adicional sobre alguno de estos dioses. Los estaremos leyendo en los comentarios. Y bueno ahora si antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Gustavo, el dos sabe. Sebastián Betancur de Beyond Erlauti. Y a Ayrton Peralta. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.